De lunes a viernes, Cristian Varken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes, cuando están exactamente las 7.31 de la tarde de este día jueves 23 de enero del año 2020, voy regresando a mi propio jardín y la verdad es que estoy de luto y creo que el país debiera estarlo también, o por lo menos aquellos que se interesan, que no serán muchos, por la cultura, por el pensamiento, por la poesía. Si hay algo importante, algo central, si hay una riqueza, si hay un patrimonio vivo, potente y único en Chile es su poesía, sus poetas. Y ha fallecido uno de los más grandes poetas chilenos del siglo XX. Uno de los grandes, de las grandes voces, una voz que permaneció tenaz, desparramando versos a borbotones, versos cortos y encabalgados, pero versos certeros, conversando de cara a la muerte, todos los días con la muerte. Ha fallecido el gran poeta chileno, Premio Nacional de Literatura, Armando Uribe. Armando Uribe nació el 28 de octubre de 1933. Premio Nacional el año 2004, fue poeta, ensayista, abogado experto en derecho minero, fue embajador de Chile en China y vivió un exilio bastante largo, retornó a Chile y se enclaustró en su departamento del Parque Forestal. Armando Uribe fue mucho más que un poeta, fue un testigo de la historia, fue también un profeta, diría yo, en muchos sentidos. En un libro que tengo aquí en mis manos, Apocalipsis Apócrifo, Armando Uribe dice, fui concebido la misma noche en que Adolfo Hitler celebraba su triunfo asomándose a una ventana de la Cancillería de Berlín, en el momento mismo en que saludaba. Y nací nueve meses después, a fines de octubre de 1933. Hitler presidió mi nacimiento distante al sur de América del Sur, en la calle Camming, esquina de Santo Domingo, decía el gran poeta Armando Uribe, con quien tuve el privilegio de conversar varias veces en un programa de televisión ya extinto, La belleza de pensar. A quien le interese ver esas conversaciones puede buscarlas en otro canal punto CL, pero también en YouTube andan dando vueltas. Una de esas conversaciones, con algunos momentos muy delerantes, muy interesantes, con Armando Uribe fumando y lanzando humo en el mismo programa. Y quiero de verdad dedicarle este programa a esa gran persona, a ese gran poeta tan admirado que fue Armando Uribe. Qué pérdida más tremenda. Cuando perdemos un poeta, perdemos algo, un pedazo muy importante de nosotros mismos y lo más tremendo y triste que no nos damos cuenta. Qué significativo que Armando Uribe parta en estos días de incertidumbre de Chile, porque Armando Uribe está ligado íntimamente, profundamente al Chile más profundo. Yo diría que él es un criollo de los profundos. Recuerdo, y esto es una anécdota interesante, yo era un pendejo soberbio, como son los pendejos soberbios, y hay que serlo a lo mejor en esa edad, y estaba en una mesa redonda con Armando Uribe Arce. Estábamos hablando, me acuerdo, en un homenaje al escritor poco conocido, escritor casi de culto, pero extraordinario narrador, Juan Emar, otro personaje de un Chile desaparecido, el compañero de generación de Vicente Cuidobro. Y en un momento determinado me ocurrió lanzar la tesis a propósito de Juan Emar y su visión crítica de un Chile provinciano, criollista, etcétera. Dije que Chile no existía, dije algo así, que Chile había que crearlo y fundarlo. Esas frases para el mármol que nacen del narcisismo tonto, ¿no es cierto?, de una edad. Y inesperadamente Armando Uribe, que estaba al lado mío en la mesa redonda, se levanta y empieza a vociferar. Daba gritos, yo diría ladridos, era un energúmeno. Lo que yo había dicho, y tenía toda la razón Armando Uribe, era una profunda blasfemia, pero me demolió. ¿En cuánto han sido? ¿20, 15 segundos? Yo me hundí debajo de la mesa, le tuve miedo, ¿no? Y le tuve miedo durante un tiempo hasta que después, terminado el debate, se me acercó cordialmente, con mucha simpatía, me habló, era un hombre frágil, un hombre delicado, un hombre tierno, ¿no? ¿Qué tenía que ver ese hombre tierno con ese energúmeno? Bueno, la misión de Armando Uribe era decir las cosas claras cuando había que decirla, con coraje, con certeza, con convicción. ¿Qué lección me dio? Y gracias a él, sepulté estas ideas peregrinas de que Chile no existía, aunque ahora ya empiezo a dudar de que Chile existe, estoy empezando a dudar de todo. Luego tuve varias conversaciones con él a lo largo de los años en el programa La Belleza de Pensar, como les decía recién, y mientras voy caminando hacia mi jardín, porque además le pedí a nuestro querido poeta y amigo, traductor, músico, tiene tantas cosas, y que además fue amigo de Armando Uribe, publicó un libro con él, 1, 2, él nos va a contar, Armando Roa Vidal, que viniera a compartir el día de hoy aquí al jardín, y que juntos le hiciéramos un homenaje merecido y a la altura de este poeta extraordinario, de esta voz única y repetible, porque no habrá otro Armando Uribe, eso estoy completamente seguro. Y mientras voy caminando y llegando a mi jardín, voy recitando uno de los primeros poemas de Armando Uribe, de su libro transeúnte pálido. Armando Uribe fue alumno del San George, compañero de José Miguel Ibañez Langloal, crítico Ignacio Valente, pertenecieron a un grupo literario, el joven Laurel, se formaron, fueron alumnos ahí en un taller del gran profesor Roque Esteban Escarpa, y bueno, desde los primeros versos notamos esa ironía mordaz, ese sentimiento de la finitud, de la nada, de la nimiedad humana que aparece en la poesía de Armando Uribe, y que es fantástica, porque Armando Uribe se está riendo permanentemente de la absurda vanidad, de la tontería y de nuestra nimiedad completa, ¿no?, frente a la muerte. Y dice, soy pobre como la rata, triste como tía, y toco esta corneta de cartón en cumpleaños de pequeños deformes, y la guitarra del cielo suena sola con la indolente angustia de la noche, y las palomas de las oraciones vuelan cenizas por la tierra muda. Siempre autoflagelándose, ¿eh?, Uribe en su verso es como diciendo, aquí hay que tener cuidado con el yo, con el ego, y la palabra que uso es para ubicarme a mí mismo, quien soy, la nada misma. Fue católico fervoroso, católico de verdad, católico agónico, tiene un libro de poesía mística muy interesante que es Por ser vos quien sois, que fue un libro que escribió cuando recién había regresado a Chile, el año ochenta y tanto me parece, y bueno, yo creo que todo el país debiera hoy rendirle homenaje, debieron hacerse programas especiales de Armando Uribe. Lo que nos falta en Chile es conocimiento de nuestro propio patrimonio, de nuestro propio pensamiento, y Armando Uribe fue un poeta, fue un pensador de tamaño, de tonelaje, ¿no? Alguien siempre interesante de escuchar y de quién aprender. Hoy día que desconocemos completamente la historia de Chile, que se ha borrado un plumazo en nuestra memoria, que pareciéramos que vivieron un presente puro, un presente casi nihilista, es muy importante volver a conversar con estos grandes personajes de la historia de Chile. Los hemos descuidado demasiado en estos años, y eso se está notando. Estamos mostrando la hilacha, queridos compatriotas, y lo estamos mostrando por el desprecio que hemos tenido de los grandes que están ahí al alcance de nuestra mano. El poeta Armando Uribe ha muerto, Chile debiera estar de luto. Me sumo profundamente a ese luto. Al quien quiera escribir a lo mejor algún mensaje, puede mandarlo a desde el jardín arroba pauta.cl, y vamos a ver si vamos recogiendo mensajes de ustedes. Y ya voy llegando a mi jardín, la verja del jardín está abierta, y me sale a recibir mi fiel amigo el Sorsal. ¿Cómo está la cosa, Sorsal? Está más o menos, parece, ¿ah? ¿Estáis preocupados por el orden público? Chuta, fíjate que aprobaron en la Cámara de Diputados la acusación contra el Intendente. ¿Sabes lo que es un intendente, tú, Sorsal? No sabes, ya te lo voy a explicar, pero no ahora, porque ahora es la hora del homenaje a los poetas, que como los pájaros cantan, los poetas cantan, y son nuestros pájaros, los pájaros del jardín de Chile. Y Armando ya está, se llegó adelantado, Armando, bueno, es puntual, lo vamos a saludar inmediatamente. Querido Armando, qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Muchas gracias, Cristian, un gusto de estar nuevamente contigo acá, y en esta ocasión también, al igual que tú, muy triste por la muerte de este gigante, no solo de la poesía, sino del pensamiento en Chile. Armando, ¿cuáles son los recuerdos que te vienen? ¿Cuál fue tu relación con Armando Uribe, el poeta? Mira, fue una relación muy estrecha, muy personal, para mí fue un privilegio el poder conocerlo, el trabajar además con él en algunos proyectos. Estoy pensando, por ejemplo, el libro que hicimos sobre Ezra Pound, el homenaje desde Chile. Aquí lo tengo en mis manos, lo voy a mostrar aquí a la cámara, el que me está siguiendo en Pauta.cl puede verlo. Antología Ezra Pound, homenajes de Chile, edición a cargo de Armando Uribe y de Armando Robavial. Lo conocí en la editorial universitaria, y bueno, y después una relación muy, muy cercana, un hombre intelectualmente siempre desafiante, yo diría un poeta, un escritor, que a diferencia de lo que ocurre con el mundo intelectual hoy día que vive secuestrado por las academias, uno de los grandes méritos de Armando Uribe fue el estar siempre atento al país, a lo que pasaba en Chile, a preguntarse un poco por la fisonomía espiritual, política de este país, y durante, yo diría, durante la década de los 90, él tuvo una voz muy preponderante, una voz disidente, para muchos fue una especie de conciencia moral chilena, y tengo muchísimas, muchísimas anécdotas, un hombre además con, como tú muy bien decías, con un gran sentido del humor, se reía mucho de sí mismo, tengo un hombre con momentos de mucha ira, y al mismo tiempo de mucha ternura, de una gran generosidad intelectual, con los autores más jóvenes, y también con sus amigos, él tuvo amistades muy perdurables, tú mencionabas a algunos de los miembros del joven Laurel, en el caso de Ignacio Valente, José Miguel Ibañe, hubo gente como Antonio Avaria, también fue muy cercano, Armando Uribe, Alberto Rubio, entre otras figuras, con las cuales Uribe desarrolló una relación muy, muy estrecha, y era un hombre muy alerta, y era realmente un gusto conversar con él, no solo de literatura, sino conversar respecto a la situación de Chile, y es por eso que creo que en momentos como los que está viviendo el país, haber escuchado cuál era el diagnóstico de Armando Uribe, habría sido tremendamente interesante. Es como una voz que clama en el desierto. Así es. Es una de las voces que tal vez adelantó a esta crisis que estamos viendo tan profunda, y una de las características que más resalto de, si tuviera que decir una constante de su poesía es suave, es enfrentar cara a cara la muerte, casi de manera obsesiva, en toda su poesía, casi una conversación permanente con la muerte y con su propia muerte, algo que a lo mejor debiéramos hacer la mayoría de los mortales, pero que claro, tenemos que vivir y nos anestesiamos, pero él vive y entra en esa angustia y te vuelve a colocar cara a cara con la muerte, por ejemplo, dicen algunos versos, y cómo quisiera estar muerto en traje de muerte, con cofia y este par de ojos negros abiertos. Bueno, yo creo que él enfrentó con la muerte con los ojos bien abiertos, ¿no? Bueno, él tuvo pérdidas afectivas muy importantes en su vida, y efectivamente parte de la poética de Uribe se desarrolla desde esta suerte de encaramiento brutal frente a la muerte. Yo, de hecho, traje acá uno de los libros, él se llama De Muerte, y me llama la atención, estaba viendo la dedicatoria que me hizo, y dice, este libro que está de muerte, pero que quiere vivir. Qué bonita, qué dedicatoria. De alguna manera, Armando Uribe, en ese sentido, era muy consciente de que uno de los grandes tabúes de la sociedad contemporánea, el tabú de la muerte, a la muerte se la esconde, se la mete debajo de la fombra. La muerte como que es pornográfica, ¿no? Es pornográfica, ¿no? Se la trata de edulcorar, de endulzar. Uno ve estos cementerios que hay hoy día que son como canchas de golf, y de alguna manera Uribe era un tipo que tenía la sospecha de que sin una profunda y auténtica estremecimiento frente a la muerte, era difícil sentirse realmente vivo. O sea, para estar vivo realmente, al revés de lo que creemos, y eso es lo que nos enseña su poesía, hay que enfrentarse a la propia muerte. Hay que enfrentarse a la propia muerte, ¿no? Así es. Dar a cada cual su propia muerte. Yo creo que si hay alguien que cumplió eso al pie de la letra fue Uribe. Vivió su propia muerte desde el momento que empezó, desde que nació, y escribió permanentemente trabajando, para usar otro verso de otro poeta chileno Enrique Lin, codo a codo con la muerte. Codo a codo con la muerte, porque para él, desde la muerte, uno logra coger el aura única y repetible, la individualidad, la singularidad de la experiencia de la vida, y la riqueza de la experiencia. Bueno, y publicó muchos libros, es prolífico, pero era muy escéptico también, incluso de los libros. Tengo anotado por aquí una frase que dice, mis libros no sirven para nada, para absolutamente nada. Después dice, en el libro que tengo en mis manos, A peor vida, editado por Lom, afirma lo siguiente, publicar hoy libros en nuestro país es tirar una piedra al fondo de un pozo seco. Tiene toda la razón. Arrojémosla, ¿no? Y lanza esta primera piedra, ¿no? O esta, no primera, porque tiró varias piedras a ese fondo del pozo seco. ¿Quién lee a nuestros poetas? Afortunadamente hay gente joven que está leyendo poesía, pero debiéramos leer mucho más y conversar más con nuestros poetas. Te quiero, mira, seleccioné, Armando, algunos fragmentitos para que sigamos nuestra conversación con el poeta chileno Armando Roa, quien conoció muy cercanamente y fue vecino, además, en el barrio de Armando Uribe. Tú vives ahí, frente al Cerro Santa Lucía, y él vivía frente al Parque Forestal, muy cerca de la Zona Cero. Y yo creo que Armando Uribe fue un poeta de la Zona Cero, en el sentido más amplio, más metafísico de la vida, ¿no? Porque la vida es una Zona Cero final, una Zona Cero devastada por la muerte, ¿no? Y fíjate que en una conversación que tuve con él en el programa Una Belleza Nueva, primero La Belleza de Pensar, hablamos de las características de la poesía chilena, y él decía que el duelo y el luto eran características de esa poesía. Vamos a escuchar un pedacito de esa conversación, vamos a convocar la voz de este gran poeta chileno fallecido, cuyo funeral se celebra este sábado en la iglesia de San Francisco. Escuchémoslo, escuchemos hablar aquí en este jardín al poeta Armando Uribe. El repósito de duelo usted en su libro, Memorias para Cecilia, perdón, no en las memorias, sino que en este libro, El fantasma, la sin razón o el secreto de la poesía, un ensayo sobre poesía, sobre psicoanálisis, relación inconsciente a poesía, usted dice que la poesía chilena es la que mejor da cuenta quizás de la psicología más secreta, más profunda de Chile y de los chilenos, y habla de que una de las características que usted ve en la poesía chilena es el duelo y el luto. Tiene razón, es otro duelo. Me gustaría que me explicaras eso. Es otro duelo, tal vez porque a mí el duelo por la muerte o desaparición o pérdida me ha interesado siempre muchísimo. El luto me interesa mucho, todo a mí, me he visto del luto, y durante el pasado también. ¿Por qué? ¿Por qué le ha interesado mucho? Porque yo encuentro que lo más importante durante la vida es prepararse para la muerte y tenerla presente todos los días y todas las noches. Y que aunque uno no quiera, la tiene presente por una especie de preludio que hay para los seres humanos, desde el nacimiento hasta el instante anterior a la muerte total, a la destrucción, a la transformación del ser humano en mineral, inorgánico, resulta que todos los días tenemos experiencias desde recién nacidos de pérdidas, de limitaciones que nos imponen las realidades, desde la limitación de la realidad que tiene el recién nacido en el momento de nacer mismo hasta la sucesiva en quedar sujeto y dependiente del seno materno para alimentarse. Y después la tremenda frustración y fracaso del destete. Y todos los días, todos los seres humanos, tenemos momentos en que cometemos errores, torpezas, tropezamos, nos pegamos en la cabeza, y sabemos, madurando, que somos seres esencialmente imperfectos, seres precarios, y lo comprobamos todos los días, cuando no se puede realizar la voluntad de uno, con esa omnipotencia que tiene el recién nacido, y constata que la omnipotencia no es tal, justamente en las relaciones con la madre y con los demás que está alrededor, va comprobando que se limita, se limita, se limita, y eso produce una rabia, y ahí entra lo de espadachín recién nacido, una rabia muy grande, y eso ha sido estudiado por el mayor intelectual en el extranjero que ha habido en Chile durante los 30 años, 60, 90, que es el gran psiquiatra, psicoanalista, Ignacio Mateo Blanco. Y él sostiene que el niño, después de pasar a depender del seno materno, del pecho de la madre, por la ley, en Diosa, considera que el seno es el Dios, la noción que tiene de Dios en el inconsciente, que consiste, según Mate de nuevo, en que el inconsciente está formado por conjuntos múltiples y que hay una lógica simétrica, no voy a entrar en detalle, y además yo lo entiendo como leo, pero en todo caso, resulta que en el fondo del inconsciente, en lo más profundo del inconsciente, hay un conjunto infinito que produce psicológicamente la noción de Dios. Pues bien, considera que el seno es divino, es lo divino, pero con las relaciones entre niño y madre, con el hecho de que no puede estar mamando cuando se le ocurre, no más, sino que a ciertas horas, con el hecho de que finalmente llega el destete, se produce, dice Mate, el senicidio, la voluntad de destruir aquello que considera divino. ¿Y qué tiene que ver la poesía con este senicidio? ¿Qué tiene que ver la poesía con esta relación con la muerte? Yo diría que es un senicidio constante la poesía, porque es a la vez levantar, a lo máximo que uno puede, que no será mucho en mi caso, pero en fin, a lo máximo, levantar palabras que expresan hechos, experiencias, circunstancias, pensamientos incluso, y a la vez, al escribirlo, destruir el ímpetu, que es principalmente inconsciente, la pulsión, la impulsión que lleva a escribir. El hecho de hacerlo, de hacer la obra, lo separa a uno de ellos. Y por lo tanto, destruye eso que estaba dentro de uno, latente. Y por lo tanto, es una comprobación de que la muerte se produce constantemente en los seres humanos. Ese es por lo menos, como yo, me he dado la explicación, y entiendo esto, gracias a lecturas, y gracias a la experiencia de la vida. Ahora, ¿qué interesante? Bueno, es un fragmento, como tú decías, Armando Uribe, yo no solamente era un poeta, sino en pensar toda esta relación del niño con el seno materno, el seno como una especie de Dios que hay que matar, el destete, la conciencia de la muerte, la poesía. Y él va a decir que en Chile hay una tradición muy fuerte con el duelo y con el luto. Él dirá, en unos versos que tengo aquí del libro, bueno, uno puede rastrearlo, recomiendo todo lo que nos están escuchando, buscar la poesía de Uribe. Son como estrofitas cortas que fue haciendo, como que se quedó en esa estrofa, Uribe siguió haciendo un libro interminable, el mismo libro en el fondo, que es como un soliloquio, un monólogo, ¿no? En que va conversando con Dios, con la nada, consigo mismo, muy interesante. Dice, ¿qué es la muerte? Es un paso veloz por los instantes de la vida. Cada momento es un memento mori, y se muere paso a paso sobre el cemento que lleva al cementerio en que se olvida. Después dice, la muerte en silla de ruedas, llevándola yo despacio. Le vomito encima y vacío, sobre su calva mi asedia. Y yo en camilla que rueda, veloz hacia el otro espacio, el atroz con mi ortopedia, según cinzo sobre atrás. Y va jugando con las palabras. Estoy con Armando Roa. La relación con la muerte, en la poesía. ¿Qué otro recuerdo te viene, Armando, sobre tu tocayo? Bueno. Armando Uribe. Mira, efectivamente, él, en sus últimos años, vivió en un encierro como un recluso. Y él se sentía preparándose para esta experiencia, que es la experiencia de la muerte. Ahora, hay cosas muy interesantes respecto a su poética y a su manera de ver las cosas. Una que yo la considero muy interesante y que la conversamos en una oportunidad cuando yo le pedí un prólogo para una traducción de Robert Browning. Y es esta idea de que la dignidad de lo humano está más bien, más que en esta perfección, en el error, en el chascarro, en el equívoco, en la pataleta. Y comentábamos, porque Armando Uribe era un hombre también profundamente religioso, y eso es una dimensión muy interesante de su poesía. Sobre esta idea que a él le hacía mucho sentido, que es una idea de este poeta inglés, de Browning, que Dios le tiene un poco de envidia al ser humano. Y le tiene envidia al ser humano porque el ser humano es perfecto en su imperfección. De alguna manera, la dignidad del ser humano está dada justamente por esta idea del tropiezo, del chascarro, de la imperfección, como un designio también de perfección. En Uribe, te decía, esto está también muy asociado a una fuerte dimensión de la trascendencia. Yo creo que él, sospecho, que aguardaba también la muerte con una enorme curiosidad, ¿no? En relación a esta apertura, a lo totalmente extraño, a lo que es totalmente otro, pero donde de alguna manera había una suerte de una pequeña luz, ¿no? Que es la luz de esta presencia de la divinidad que él buscaba, que él defendía, él era un católico rabioso. Era un católico como lo fue Léon Blois, este intelectual católico francés, rabioso, polemista, pero una rabia que no nacía el resentimiento. No, él hablaba de la dignidad moral de la rabia. Así es. La dignidad moral de la rabia. Hay una rabia con estilo. Con estilo, con belleza. Y él tenía algunas tesis muy interesantes, por ejemplo, sobre el catolicismo, refutando crítica, ¿no? Una crítica, por ejemplo, la crítica de Nietzsche al catolicismo, al cristianismo, ¿no? Esta idea de que desvaloriza el cuerpo. Las tesis de Uribe de que el cristianismo, y particularmente su versión católica, era profundamente corpóreo. Y ponía, siempre le gustaba citar este ejemplo de la presencia real del cuerpo y de la sangre de Jesús en la Eucaristía, que no era una presencia simbólica, ¿no? Si no sé, sino física. Y eso, a su vez, se relaciona con algo que es una característica también de la poesía chilena. Mi papá trabajó mucho ese tema, ¿no? Y que es esto de la poesía de la materia, ¿no? Los chilenos son místicos de la materia. De la materia. Y en el caso de la muerte, que en Uribe es una presencia constante y el luto, es también una muerte tremendamente material. Ese pasaje que tú hablabas de... Tremendamente física. Física. Y sobre Dios, antes de irnos a la pausa, por ejemplo, en este hermoso libro potente, libro místico, poesía mística, pero una poesía mística a la manera de Uribe, por ser vos quien sois, le dice a Dios, tú me conoces, yo no me conozco. Tú me dirás quién soy cuando haya muerto. Ten piedad, no me juzgues. Guardo un cierto pequeño amor por ti. No seas osco. Mejor dime quién soy antes que muera. Y le contesta a Dios, eres, salvo ese amor, un alma güera. O sea, un alma vacía. Qué diálogo y conversaciones extraordinarias tuvo Armando Uribe con Dios y con la muerte. Decirles, queridos radiovivientes que nos están escuchando en este homenaje que le estamos haciendo con el poeta chileno Armando Roa al poeta Armando Uribe, recién fallecido, que nos acompaña el programa Con Salud Camino Contigo, una iniciativa que sigue de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas. En ese sentido, el concurso Creación Artística Con Salud Camino Contigo usa el arte como canal de expresión para plasmar y compartir esos testimonios de enfermedad. También decirles que el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile es un lugar único en Chile. El cruce de saberes que convivieron en este espacio de aprendizaje y reflexión. Vas desde la filosofía a la literatura, pasando por la música, la fotografía, el cine, el arte y toda forma de expresión humana. Conoce sus magísteres y diplomados en www.estetica.uc.cl Son exactamente las 8 de la tarde y quizás nos vamos a ir con unos versos de Armando Uribe y vamos a seguir conversando con Armando Roa sobre este poeta extraordinario que acaba de fallecer, que acaba de dejar un vacío tremendo, yo creo, en la poesía. Y dice Uribe, la tontería prueba que hay Dios, porque infinita y eternamente nueva, ella misma se imita. O sea, hay tanta tontería y tan infinita que eso prueba la existencia de Dios. Caramba, que tiene razón, ¿eh? De lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana, en Pauta Bloomberg, hablamos de negocios, junto a Eduardo Thompson y Gabriela Villalobos. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital Pauta.cl Pauta. Hablemos de verdad. Metrópolis. Una microhistoria urbana. En Pauta. Entre las calles Franklin, Placer, San Diego y San Isidro se encuentra el mítico barrio Franklin. Su origen se remonta a mediados del siglo XIX con la construcción del matadero público en 1847, lo que generó un agitado ritmo comercial en la zona. A mediados del siglo XX y potenciado por la crisis económica mundial de 1929, el comercio ambulante empezó a colmar y a transformar el barrio en un mercado persa. Más tarde, cuando el matadero se cerró, en 1979, se potenció aún más la aparición de los galpones para un sinfín de variados productos. Actualmente, el Persa Bio Bio es una gigantesca feria-mercado libre de productos donde es posible encontrar muebles, zapatos, antigüedades, ropa y disfrutar la gastronomía popular chilena presente en pequeños locales. Esto fue Metrópolis, una microhistoria urbana, en Pauta. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken, en Pauta 100.5. Son exactamente, según mi reloj de arena, las 8.03 de la tarde. Estamos en este jardín, en este rincón de la ciudad, con el poeta chileno Armando Roa, recordando, rindiéndole un homenaje a uno de los más grandes creadores poetas de Chile que acaba de partir, Armando Uribe Arce. Hay un libro que tengo en mis manos aquí, Armando, que es desopilante, que se llama Apocalipsis Apócrifo, donde se nota la pluma ácida, crítica, en la tradición como del panflet, la tradición del panfleto francés, que yo creo que lo aprendió muy bien Uribe en su estadía en Francia. Recordemos que Uribe vivió una parte de su exilio en Francia y fue profesor en la Sorbonne. Por ejemplo, se va imaginando los distintos círculos de este apocalipsis o de este infierno, donde serán condenados los distintos pecados. Uno tiene un capítulo sobre los robos. Dice Uribe, todos los días en la tierra los ricos, los acomodados, los de buen pasar, le roban a los pobres el pan que luego les niegan. Doble robo que no es hurto, porque se ejerce con fuerza contra las personas y con violencia en las cosas. Les roban todo lo que comen, los vestidos que usan, la cama en que reposan, el techo que los cobija y la plata que tienen en sus bolsillos a los menesterosos. En el banco, los bancos, los bonos, las acciones, los títulos legítimos y educacionales les roban a las personas que ellos conocen y a aquellos que no conocen los recuerdos felices, el bienestar, la comodidad. Tiene otro sobre la envidia, que también van a ser castigados en este apocalipsis imaginado por Armando Uribe. Los maridos que envidiaron a sus mujeres por ser más bellas, inteligentes y dotadas que ellos, maltratándoles en vida por eso. Las mujeres celosas de sus maridos por las cualidades que pudieran tener y en primer lugar porque ellos tienen un aparato genital destacado entre las piernas. Los celosos de terceros conocidos por su pareja estén o no casados, cada cual envidioso de cada cual. Y sigue ahí enumerando y disparando con gran estilo, con mucha fuerza, con mucha decisión. Pero hay que recalcar que la rabia, porque se habla mucho de la rabia y el odio de Uribe, ¿verdad? Hay un libro que se llama Odio lo que odio, rabio como rabio. Y yo lo escuché rabiar y a veces bien rabiosamente, Armando Uribe. Pero qué estilo para rabiar, ¿no? Sí. Como te decía antes de ir a la pausa, para él la rabia tenía un sentido de dignidad moral y tenía un aspecto luminoso y abierto, una vez lo conversamos, que a su juicio no tenía el odio y el resentimiento, que eran más solapados. El resentimiento tan chileno, que en general es solapado, ¿no? Es solapado, es nivelador, a diferencia de la rabia. La rabia no es niveladora. El resentimiento sí lo es. Y Uribe era un hombre con, a ver, con una inexcusable vocación estética, con estilo, y que buscaba responder a las situaciones críticas del país, con belleza, con pensamiento, con poesía. Él hubo tradiciones, por ejemplo, la tradición de la literatura francesa, la tradición de Montaigne, de Saint-Boeuf, una tradición de un gran estilo. Al mismo tiempo, esa cosa sapiensal que tiene muchos de sus poemas, ¿no? Con pequeñas frases que son verdaderos cuchillos, ¿no? Que cortan muy profundo. Y uno podría decir que hay muchas fuentes que convergen en la poesía de Armandurío, ¿no? Detrás de todos estos versos tan certeros como tú dices, estas estrofas breves, pero con una capacidad de síntesis increíble. Lo que tú dices, todo lo que tú acabas de decir, pero está el siglo de oro español. Yo creo que hay mucho de Quevedo, mucho de Góngora en algunos momentos, pero mucho de Quevedo. Después, mucho de la poesía latina. Era el mirador de Marcial, de Catullo, su poeta latino, que también escribían en la tradición epigramática, el epigrama, el verso. Bueno, lector de Pound, yo creo que el encuentro con Ezra Pound, que tú conoces también y has traducido, fue muy importante, y una impronta en la poesía de Armandurío. O sea, hay muchas tradiciones poéticas que convergen en su poesía. Es un gran lector. Mira, un gran lector y un hombre muy inteligente. Yo una vez le pregunté qué pasa con la poesía chilena. ¿Cuál es la relación entre las continuidades y las rupturas? Y él me decía que no hay verdadera ruptura sin cierto grado de continuidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la poesía de Uribe es muy interesante, porque retomando elementos prosódicos del verso clásico castellano, la gran tradición Quevedo, Manrique, que a su vez el verso latino, Catulo, que tú mencionabas, Marcial, eso él busca tender un puente con los nuevos hallazgos, particularmente de dos tradiciones que en poesía, no digo la parte ensayística, pero que en poesía para Uribe fueron muy importantes. Una es la anglo-norteamericana, Pound, Elliot, y la otra, la tradición de la poesía italiana. Él escribe sobre Montale, era un enorme admirador de Ungaretti, en una oportunidad me contó de un encuentro muy emotivo que tuvo con Giuseppe Ungaretti, y él trabaja una poesía donde las rupturas se van dando dentro de un flujo de continuidad. Claro, en el fondo hay una tensión entre tradición e innovación. Eso es. No es un iconoclasta que destruye a todo, a pesar de lo fuerte que es el acento de su poesía. Un amante del idioma, un amante del idioma español, yo dije un criollo profundo, yo creo que un amante del Chile profundo es Armando Uribe, gran lector de los cronistas, gran lector de toda la poesía, mucho antes del siglo XX de la poesía chilena, de la tradición oral. O sea, es un hombre que recoge la tradición y que desde esa tradición de ahí se para a disparar lo que dispara, porque es un francotirador, pero un francotirador, digamos, que está disparando desde un lugar y desde una historia, digamos, ¿no? Así es. Y de hecho, mira, yo creo que él era un hombre con una gran humildad poética, para usar una expresión de un querido amigo Eduardo Llano, era un poeta que buscaba tener un ego de tamaño portátil, y creo que en gran medida eso y a veces su escepticismo frente a sus propios versos derivan de que Uribe era un lector extraordinario. Es decir, no pensemos solo un lector de poesía, de narrativa, era un lector de historia, era un lector de filosofía, era un lector de psicología. Tú mencionabas, bueno, el testimonio, y escuchábamos el testimonio de él de Mate Blanco, él se interesó mucho por el psicoanálisis. Cuando escribe el libro El fantasma de la sin razón, él hace toda una serie de claves donde trabaja desde el psicoanálisis hasta los testimonios de la recepción de lo que fue el tema de la conquista de Chile y el testimonio de los primeros cronistas y cómo esos primeros cronistas percibieron lo que era la República de Chile o la incipiente República de Chile para estudiar el tema atávico de la violencia en nuestro país. Quiero que escuchemos, Armando, escuchemos un fragmento de una conversación que tuve con él en La belleza de pensar, que en paz descanse, ese programa en el que varias veces me encontré con Armando Uribe y yo le pregunté algo así como qué es lo que él amaba de Chile y él habla algo muy bonito que es el desgarro de los hombres y las mujeres de Chile, que el ser humano chileno es desgarrado, ahí viene la palabra roto, escuchemos esta lúcida observación del gran poeta recién fallecido Armando Uribe ¿Qué es lo que es nostalgia de qué Chile tiene usted? Porque en Chile hay varios, el Chile es republicano, hay Chiles distintos en las distintas memorias inconscientes, visiones, imágenes de Chile. ¿Qué es lo que usted ama de Chile? Para haberse venido acá a pesar de que odia muchas cosas, quedarse acá de... Y a pesar de que habría podido quedarme en París, porque yo era profesor titular y podía perfectamente vivir con mi familia en París. Eso es lo que me llama la atención. ¿Qué es lo que usted ama? ¿Tiene que amar algo de Chile profundamente para estar acá? Primero le voy a decir lo que amo y después le voy a dar la explicación de qué perigo. Lo que yo amo en Chile, lo que me interesa profundamente es el desgarro de los hombres y mujeres chilenos, el desgarro del ser humano en Chile y lo desgarrado que son la naturaleza vegetal, mineral y podría agregar animal por el hombre. Eso yo creo que es lo que mejor describe a este lugar que realmente es el último lugar del mundo. Es realmente la Finisterra. En Europa hay cabos incluso en Francia que se llaman Finisterra pero no era el Finisterra. Después lo hay en países europeos más al norte pero no eran propiamente el Finisterra. Cuando llegan personas a habitar incluidos los pueblos autóctonas indígenas porque si se entiende bien en todo caso aunque hubieran llegado algunos por el océano pacífico que es el más grande de los océanos pero en todo caso habrían llegado mayoritariamente por el estrecho de Bering desde el Asia y eso significa que para llegar a Chile tenían que hacer todo el camino de la América del Norte de la Centroamérica de la América del Sur para llegar a Chile y no solo llegar a Chile central sino que llegar al extremo de Chile donde llegaron a la Calupe Jonas etcétera y se instalaron y crearon pueblos y lenguas. Eso es lo más lejos del mundo. Es realmente lo más lejos del mundo y llegaron para quedarse no para hacer la América y volverse crearon para quedarse y enseguida en Chile más que ninguna otra sección de América en Chile Pedro Valdivia expresó su intención de que se creara un pueblo y una nación y aparece eso si uno lee bien las cartas de Pedro Valdivia eso no ocurría eso no ocurría de esa misma manera en otras secciones de América por las circunstancias que acabo de explicar y otras ¿y qué produce ese desgarro? ¿qué interesante produce ese desgarro? mire para mí reconozco que es la interpretación que yo le doy pueden dar otros dar otros para mí significa que se tiene siempre presente la precariedad de los seres que han llegado a esto que es el extremo que no tienen más lugar donde ir que están encerrados trabajando y tratando de vivir de una tierra pobre en relación con otras partes de América y del mundo difícil y por lo tanto tienen la muerte siempre presente cotidianamente a través de esta constatación de que todos somos precarios todos los días se constata y con eso también la imperfección del ser humano y la necesidad de lo divino porque si uno es imperfecto con la aspiración que todos tenemos por eso del conjunto múltiple infinito todos tenemos la aspiración de algo que sea absoluto que sea eterno que sea omnipotente todos los seres humanos pero en Chile se da de esa manera urgente ¿está por eso que florece la poesía tan bien aquí? yo creo que esa es una de las razones efectivamente y creo que la poesía en Chile que se dice es la del siglo XX eso no es efectivo porque del siglo XX hasta ahora desde empezó Abelis Diego Dulurruti hasta ahora eso no es completamente efectivo porque la poesía en Chile ha estado en la prosa desde las crónicas de la conquista y estado en verso en el gran poema de Araucana que es un grandísimo poema realmente y enseguida y enseguida en la primera crónica que se escribió aquí por Jerónimo de Vivar en que relata la entrada desde el Perú de la expedición de Valdivia con sus 150 ya se alusió naturalmente a la anterior de Diego de Almagro que tanto sufrieron en Chile que cuando volvieron a perder los rotos de Chile todo lo que se conversa con Uribe es interesante pero todo este Armando esta mirada tan lúcia de entender el ser profundo de Chile este ser desgarrado de vivir en el fin del mundo frente a la muerte frente a la precariedad nuestro ser precario y su poesía también asume esa precariedad en sí misma no es una poesía grandolocuente llega a lo breve casi son como restos restos de un naufragio lo que queda de su poesía por ejemplo estos versos escogidos aquí al azar en el libro A peor vida cuando dice atención tú que pasas tú que pasas entiéndeme o atiéndeme yo fui también uno que pasa epigramático y corto entre vivir y no vivir hay poca diferencia un suspiro y acabose todo lo que salía por la boca palabra lengua vómitos y voces y esto sobre la destrucción de los barrios de la casa de los lugares esta atávica tendencia chilena a destruir su propio pasado destruir los barrios y ahora bueno también destruirlos de muchas maneras destruir el espacio público destruir porque este poco cariño poco afecto tanto de los que tienen poder económico y que destruyen barrios para hacer negocios como los que revelándose contra ese poder económico también siguen destruyendo esos barrios que otros destruyeron entonces en una especie de destrucción infinita y Armando Uribe dice la casa la casa en que vivimos fue destruida por la empresa de construcción de destrucciones y que se hizo la pieza donde el grillo con sones sordos cantaba que todos somos limos que lindo bonito que bonita esa pieza donde había un grillo que nos recordaba que somos limos que somos tierra mira que bonito me estoy acordando ahora a propósito de esta idea de esa fragilidad tan asumida y tan profunda que él sentía respecto a lo que es el Chile y que él sentía lo que era su poesía efectivamente Uribe no fue un poeta que escribiera textos de un gran aliento eran poemas breves cortos retazos como girones si retazos esa es la palabra y cuando a él se hizo una antología por la entonces editorial Dolmen hace la década de los 90 Uribe con el antologador viendo la posibilidad de un título recurre a un título que él lo toma de T.S. Eliot y que sentía que sintetizaba muy bien su poesía y ese título era Imágenes quebradas y alude a un verso de T.S. Eliot que buen nombre en un momento de crisis profunda de la modernidad en la primera guerra mundial T.S. Eliot hace un verso en la tierra baldía que es Heap of Broken Images un montón de imágenes quebradas es decir cuando uno ya se han perdido los grandes metarrelatos los grandes absolutos y de este océano de incertidumbre uno recoge pedacitos de esto de lo otro y uno puede leer así yo recomiendo a los que nos están escuchando a comprar la poesía Uribe vayan a una librería pierdan ese miedo absurdo de que los poetas son difíciles o herméticos hay cosas que podemos no entender pero de repente nos llega un huacazo nos llega un relámpago por ejemplo esto Armando esto tan cortito mira tú que pasas de largo no estás más que de paso mira que bonito que extraordinario eso no después este otro este es más divertido tiene que ver con el acto de comer y luego de fecar algo tan humano y tan precario que Uribe lo convierte en poema mirando la comida pienso en el excremento que será cuando ha sido ya comida la como y me levanto no sin asco y lamento vuelvo a sentarme en mi ano asiento no sin espanto qué huevo largo extraordinario de esta misma precariedad contar una anécdota que la gente respecto al sistema de escritura de Uribe gran parte de los libros no sé si gran parte pero por lo menos dos libros de poemas de la década de Uribe de los 90 se pudieron publicar gracias al entusiasmo algunos editores que se tuvieron que dar el trabajo de bucear en las cajas de fósforos de Uribe no de los fósforos de madera escribía ahí escribía de repente poemas poemas breves o sea de repente caminando o sentado en un parque o después de una reunión en pequeños papelitos o hojitas de papel muy minúscula o en le gustaban sobre todo las 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 cajas de fósforos y como eran pequeñas tenía que hacer un esfuerzo de condensación pensar bien el poema entonces cuando hubo que publicar alguno de sus libros el mismo Armando Uribe y yo lo ayudé en una oportunidad me acuerdo en un baúl con papeles cajas de fósforo algunas muy antiguas que hubo que recogerla y a partir de esa recolección Uribe iba reescribiendo lo que ahí había hecho para darle una cierta coherencia ¿no es cierto? al libro lo cual hace que esta idea de que el poeta recoge imágenes quebradas como restos del naufragio como restos de todo el naufragio de la vida eso fue muy real en el caso y uno de los temas es la vanidad de luego la propia vanidad reírse de la propia vanidad de la vanidad humana esto recuerda un poco el tono bíblico vanidad de vanidad es todo de vanidad tiene un libro editado por Catalonia que se llama La vanidad de la soberbia que tengo aquí en mis manos que lo pueden ver quienes nos están siguiendo por pauta.cl fíjense que está escrito con todo con el manuscrito con la letra de Uribe y que parte con no hay vanidad más grande que creerse soberbio dice Uribe y bueno y ahí va consideraba ser inteligente se comportaba como un tonto sumo error gravísimo yo asumo que eres tú el del error la gente se confunde compárate a ti mismo cuando eras tonto y tírate al abismo y permanentemente Uribe se está riendo eres tonto tú eres tonto eres así eres un imbécil nos levantamos todos los imbéciles al son del mismo son estúpido felicitándonos de estar tupidos entre estar vivos o ser fósiles preferimos ser fósil entre peces antes que estar vivientes dóciles y así sigue esta interminable reflexión de Armando Uribe sobre la condición humana sobre la precariedad la fragilidad la nimiedad el ser tan poca cosa bueno uno ve el mundo de repente dice tanta tontería suelta tanta discusión estéril bueno y ahí está Armando Uribe como una especie de profeta de esta precariedad diciéndonos en la cara lo vanidosos lo tontos lo nimios que a veces somos de repente es indignada con cosas bien particulares en un programa me acordó Armando en que se puso a hablar indignado porque el Papa había decidido eliminar creo que fue el Papa Botila o el Papa no me acuerdo si fue Ratzinger o no decide eliminar el infierno como lugar del dogma la idea del infierno y Uribe estaba indignado en el programa hablaba contra los papófilos él es católico o apostólico romano de misa diaria los papófilos reunidos en San Pedro como se le ocurre eliminar el infierno hay un fragmentito en donde él habla del infierno que es muy divertido y que quiero compartir contigo Armando y con todos los que nos están escuchando en este homenaje al gran poeta Armando Uribe parece que ahí está ahí viene la voz esto proviene principalmente de la maldición de que Estados Unidos sea la potencia más grande y más importante en el mundo porque la vulgaridad que ellos llaman pop yo llamo a Estados Unidos el imperio pop bueno es muy buena ahí está hablando de la vulgaridad de Estados Unidos al que le tira muchos palos pero hay uno anterior que se llama la desaparición del infierno es un fragmento que tenemos que se llama la desaparición del infierno o el infierno debe ser el tercer fragmento de Uribe lo vamos a escuchar ahí usted mismo una suerte de rabia por la desaparición del infierno el miedo de nombrar el infierno por ejemplo ¿por qué la iglesia católica hoy hace desaparecer de un plumazo el infierno? así como que alguien quisiera desaparecer el odio de la paz de la tierra mire la conclusión que se ha sacado de las palabras del papa hace dos semanas o tres semanas es que ya no existe el infierno el infierno es un estado lo cual es completamente exacto y ha sido siempre así el infierno como el purgatorio como el cielo son estados pero agregó algo que yo creo que fue culturalmente imprudente agregó que el infierno por ejemplo también lo dijo de los otros situaciones otros estados que el infierno no es un lugar el purgatorio tampoco sería un lugar ni el cielo tampoco agregó no hay arriba ni abajo ahora ahí sí que yo me paro en dos pies a pesar de que esté sentado y digo lo siguiente si no hay arriba y abajo como se entiende el credo que dice en latín descendit ad inferos descendió a los infiernos sino el lugar como descendió porque yo creo en el credo tal cual lo que dice el credo cuando el credo dice la resurrección de la carne yo siempre he creído y sigo creyendo que es la resurrección física de la carne creo en la resurrección de la carne y si no hay lugar ¿dónde está la carne? bueno ahí me encanta ese Uribe que se enoja que sube la voz que grita que es indigna tan políticamente incorrecto siendo católico apostólico romano critica hasta el mismo papa por haber tomado la decisión de eliminar el infierno claro porque el infierno es el infierno de Dante una imagen muy potente y muy genial del cristianismo esta cosa como hacer un catolicismo light era lo que molestaba Uribe un catolicismo pop un catolicismo pop claro y esa dimensión de la corporalidad fíjate la resurrección de la carne o sea la importancia de la materia de nuevo nuevamente y es Uribe gritando va flemando el Uribe blasfemo hacia Dios va mi voz yo le grito hacia Dios va mi voz y me oye Dios y luego le dice desde el fondo del hoyo a ti señor te llamo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? dime señor ¿qué te has figurado? no soy niño de teta yo ni mamo ¿cómo te va? vamos pasando resentido humillado ofendido amargado diálogos soriloquios vos me lo imagino en su departamento ¿no? frente al parque forestal conversando solo conversando ya con Dios yo creo que al final él hablaba con Dios ya no le interesaba hablar con el resto de los seres humanos salvo con con un organillero que rigurosamente le tiraba una moneda todos los días y habían algunos amigos ahí de la de la zona del barrio hasta antes que empezaran a vandalizarlo que eran un poco una suerte de contacto cotidiano de Armando Uribe vamos a echarlo mucho de menos porque a pesar de que no lo fuimos no lo fuimos a ver en el último tiempo para no molestarlo uno sabía que él estaba ahí uno pasaba por el parque forestal y ahí estaba Armando hay una presencia y los países como el nuestro este país desgarrado este país que a veces es volcánico este país difícil como dice Armando Uribe lo que lo sostiene finalmente curiosamente es la palabra más precaria de todas es la palabra poética palabra sobre la que está fundada del país y nosotros mismos les hemos dado la espalda a nuestros poetas yo creo que hemos perdido a alguien muy muy grande de verdad y debiéramos el mejor la mejor manera de recordarle es leerlo yo los invito de nuevo a leer la poesía de Armando Uribe en los primeros poemas en el engañoso la UD tiene un poema muy bonito Armando que es un poema como familiar que tiene que ver con la mesa con las hermanas que se llama llego a la mesa y cierro los ojos generalmente los poemas de Uribe no tenían título finalmente como que decía para qué tanto título directo al grano llego a la mesa y cierro los ojos para no ver a mis hermanas y ellas cierran y ellas cierran los ojos para no verme a mí y comemos hablando a gritos increpándonos mutuamente con los ojos cerrados y marchitos y entra la empleada doméstica con una fuente de tomates y ni siquiera están amargos y el aceite no se ha vuelto corriendo al olivo ni la sopa espesa ha muerto de vergüenza y hay un silencio que es un gran silencio cortado a veces por una risa de sarcasmo un grito de rabia o de hambre un murmullo de satisfacción y en eso estamos hasta que el acto acaba cuando todo ha terminado y la última cena y es posible dejar el alma y correr al encuentro del cuerpo si hay cuerpo se comprende que extraordinario poema esa relación difícil con la misma familia la sagrada familia y la propia familia que las últimas palabras antes de despedirnos sobre Armando Uribe mira yo creo que contar me acaba de llegar un whatsapp de mi amigo Pablo Ristales que tú también conoces muy bien por supuesto me cuenta que se acaba de poner a media hasta la bandera de la facultad de derecho de la universidad de Chile lo que me parece muy bien donde fue profesor de derecho de minería yo creo que para cerrar en Armando Uribe su poesía su pensamiento era consonante con su vida fue un hombre muy valiente en la crítica a una cierta situación a un cierto estado de cosas en este país que uno podría denominarlo la pornografía de lo superfluo este culto la farándula el consumismo la república farandulizada la república farandulizada la derrota del pensamiento que seguimos que seguimos sin pensamiento sin poesía sin reflexión así es donde se hace una industria de todo incluso se hace industria de la revolución de todas las cosas de lo sagrado de lo sagrado y Uribe en ese sentido fue una voz crítica muy valiente nunca a ver no tuvo temor en decir lo que pensaba no tenía era un hombre sin ningún tipo de agenda personal y para muchas personas fue un gran referente moral una de las primeras voces que criticó las ambigüedades de todo el proceso de la transición chilena a la democracia una voz a mi juicio muy profética cuando uno ve lo que estamos viviendo hoy día en Chile y él en muchas ocasiones tuvo que pagar un precio personal muy alto por eso no hablo solamente del precio que pagó con el destierro en la época de Pinochet sino también durante la época de la transición a la democracia de manera que el ejemplo de integridad de valentía creo que deberían ser un ejemplo a seguir para las jóvenes generaciones que ojalá lean que ojalá lo lean porque él era un referente y creo que en este país estamos muy huérfanos estamos totalmente huérfanos eso es lo que podría decir nuestros referentes son los poetas así es y que no se movió tú lo dijiste por amor al poder sino el único poder que tuvo el de la poesía y la poesía es precaria es frágil como la condición humana así es y por eso que es tan loable esta coherencia poesía vida en Armando Uribe yo también voy a poner mi bandera todas mis banderas a media hasta por la muerte de Armando Uribe y estaba pensando con qué despedirlo y yo lo despediría primero escuchándolo a él recitar un poema que la grabación que recién pusimos que hablaba de lo pop termina de hablar Armando Uribe y vamos a poner el requiem de Mozart ¿qué te parece? te parece maravilloso y te agradezco mucho la invitación y yo creo que Armando Uribe se merece como nadie la resurrección absolutamente y la gloria Armando Uribe buen viaje quedamos huérfanos de ti y de tu poesía pero te seguiremos leyendo gracias por todo lo que nos entregaste y las lecciones que nos diste esto proviene principalmente de la maldición de que Estados Unidos sea la potencia más grande y más importante en el mundo porque la vulgaridad que ellos llaman pop yo llamo a Estados Unidos el imperio pop la vulgaridad dominante en lo que llaman cultura norteamericana es de baja categoría efectiva de valor y es reemplazada justamente por el éxito del lucro y por lo tanto en literatura lo que vale para ello lo que vale efectivamente son los bestseller no te amo amo los celos que te tengo son lo único tuyo que me queda los celos y la rabia que te tengo y los fogos de ti me ahogo en vino no te amo amo mis celos esos celos son lo único tuyo que me queda cuando desaparezca en esos cielos de odio te la daré porque no vienes es ir al lo más allá que se pueda hasta el límite 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 extremo exacerbante y yo creo que en eso yo quisiera ser de esa manera siquiera quisiera ser exacerbado y lo he sido todo lo que he podido porque creo que hay que llegar a los límites y por eso es volviendo a lo anterior que yo quiero llegar al extremo límite que se llama morir que o la límite Gracias por ver el video.